¡Hey, hey! Está en los comentarios argumentado No solo pongas cualquier cosa que al final No importa, sino argumentado ¿Cuál es tu posición acerca de todo esto? Porque la mía está clarísima Clarísima, clarísima, clarísima Y no me parece algo bueno No es algo que me gusta Pero bueno, vamos a empezar con el punto número uno Que este de acá no tiene nada negativo, al contrario Está muy, muy fino, positivo Y vamos a tomarlo por lo que es positivo No por lo que está más abajo Voy a decir que esto está mal o algo así Y nos hablan de lo siguiente, historia principal de los catástrofes Tenemos aquí una imagen Publicidad, o una imagen de adelanto O una imagen de carga Si queremos verlo así, una pantalla de carga, ¿no? Dentro del juego, de la historia, lo que va a ser De esta nueva historia original Que va a ser los catástrofes, donde se van a explayar a fondo Y van a agregar nuevos personajes Con una nueva historia, ¿no? Que van a estar armando Porque ya saben que los catástrofes Usualmente eran una recopilación de minihistorias O de eventos Que iban metiendo por aquí y por allá Lo que me da risa es que esta imagen me recuerda A esta parte de Attack on Titan Es calcalo, es calcado, ¿no? Es igualito, igualito Así que dice que hasta ahora la historia Como te estoy diciendo Se ha centrado en episodios ligeros y cortos Donde sí se ha ido formando Más o menos Pero hay muchos huecos Que uno llenaba por creatividad O imaginación Uniendo toda la información que teníamos Que no es mucha tampoco Así que dice que Sin embargo Como contamos con la historia Poco a poco a través de eventos Se quedó corta en comparación De su papel inicial Como antagonista De los Grand Cross Para llamar El fin del mundo Realmente Los catástrofes Por lo que no sabías De qué trata la historia Es una catástrofe Es el fin del mundo, ¿no? Que traen los siete catástrofes Tal vez ni tenías idea Y no te culpo por eso Porque Yo tampoco como que Tengo mucha mayor información De esto de acá Es muy poquito Lo que nos han mostrado No era fácil mostrar la historia Sin la empatía de todos Porque era el primer personaje original Que no estaba en el original Es un personaje original Obviamente yo Desde un inicio Estuve diciendo Que en Marvel Yo creía Que ellos han utilizado Este experimento De los catástrofes Para ver si Tenían un buen recibimiento Por parte de la comunidad Para ver si es que Podían ir trabajando En más contenido De este estilo Que al final Se volvió Ragnarok Donde ellos apostaron Por completo El explayarse, ¿no? Con una historia Original del juego No es del anime No es del manga No es de ningún lado Es original Que los creadores Los desarrolladores Han hecho Han creado Gustaría mostrar la historia De los catástrofes A través del capítulo principal Para mostrar un encanto único Una historia más profunda Tanto como en Convertir un personaje De los catástrofes Que es amado por muchas personas Que sería la Roxy en este caso Así que van a ser como Ragnarok Se van a explayar Esto es bueno Porque cada capítulo de historia Que significa diamantes por conseguir Así que no hay ni una caja Más bien al contrario Finísimo, ¿no? Finísimo Mientras más contenido mejor En el capítulo principal Planeemos explandir la historia Que continúa desde la historia Del evento de Halloween Que se llevó a cabo el año pasado Que fue una fumada total Pero estuvo muy divertida La verdad Que hayan hecho algo nuevo Si me gustó Si me gustó No voy a negar Podrás ver las historias ocultas De cada miembro Así como su amistad Mientras te enfrentas A nuevos y poderosos enemigos Que han visitado Los catástrofes Además aparecerán por turnos Nuevos personajes Que estén en conflicto Con los catástrofes Te pongo esta imagen Aquí en pantalla Que es el primero Que nos van adelantando Al parecer Que va a ser Una nueva lista de personajes Y van a ser O van a ser llamados Nightmare Esto lo saqué De la página oficial De Seven Deadly Sins Grand Cross Donde van puertas A que podamos ir conociendo Un poco más Sobre esta historia Así que este primer punto Bien Me he explayado Creo que lo necesario Pero ya el problema Viene acá En el segundo punto Punto número Dos Tres Y cuatro Punto número dos Sobre el desarrollo De nuevos contenidos También me gustaría Informarles sobre La dirección general Del nuevo contenido PVE Que mencioné brevemente Mis saludos de año nuevo El concepto del nuevo contenido PVE Que se está desarrollando Recientemente Se establece actualmente En dos direcciones principales Desarrollando contenidos Con un enfoque De la diversión De pensar En varias combinaciones De personajes Que yo creo que aquí Esto puede ir Haciendo O sea Puede estar anunciando Como siguen Intentando mejorar El amarito subterráneo Yo creo que es un contenido Que ha quedado Muy muy bien Me encanta Sé que a mucha gente No le gusta O algunas personas Pero sé que a mucha gente Le encanta igual que a mi Y es un contenido complicado Que no es pay to win Ni nada de eso Así que está perfecto Perfecto Por ese lado No hay quejas La diversión De encontrar formas De usar personajes Optimizados Contra varias formaciones Y se pueden usar Muchas estrategias Muchos personajes Que en ningún otro lado Tenían alguna utilidad Como Merlin de Ragnarok O algunos Bang de los puños O Nunchakos Esto está fino Estamos considerando Varias combinaciones De contenido nuevo Que estemos preparando Y estamos considerando PVE para experimentar La compatibilidad Con cada estrategia Y estamos considerando Una forma Que se pueda desafiar Fácilmente Sin la carga Y la frustración De la derrota Experimentada En el contenido existente Esto de aquí Ya es un punto De negativo para mi No porque no me guste La idea que están presentando Sino que Es exactamente Lo que dijeron Hace mucho Mucho tiempo atrás Y la respuesta De eso fue Sacar las bestias demoníacas Que si bien Ahora están sencillas Si tienes ya El equipo listo Ha pasado mucho tiempo Desde que salió Sigue siendo un contenido Que para jugadores Nuevos O medianamente Antiguos Es complicado Y es que es Muy específico No es que puedas utilizar Algún equipo variado Si bien Hay variaciones Que puedes llevar Pero tienes que esperar El personaje especial Para la bestia demoníaca Para realmente Tener un respiro Y decir Es posible Sin que tenga que pasarme Horas de horas De horas De horas Farmeando Y farmeando Y farmeando Y es el mismo problema Que se ha tenido La bestia demoníaca Del dragón Y ahora yo Voy a estar teniendo Más guías Con Miguel De que acaba de salir Que es una opción Pero aún todavía Falta el personaje clave Como para que sea Un equipo O un contenido Que yo también Podría recomendar Para que estén farmeando De más Si no De inicio Simplemente les he dicho Que farmeen piso 1 Piso 2 Y sobre todo Si es que solo pueden piso 1 El equipo paciencia Que creo que es el más básico Que se puede armar Así que esperemos Que respondan bien Acerca de esto Pero no tengo muchas esperanzas Eso es lo que quiero decir Esperemos que esto permita Muchos jugadores Experimentar estrategias Y compatibilidad De las combinaciones Que pueden utilizar De varios personajes Y que puedan aprovechar Esta experiencia Para crear contenido Que se pueda desafiar O bueno Para que ellos puedan Crear contenido Que se pueda desafiar Todavía estamos ajustando La dirección específica De nuevo contenido Y estamos haciendo Todo lo posible Para presentárselos A todos Los mantenemos informados Sobre progreso A través de futuras notas Para desarrolladores No hay mucha más información Solo que Si vamos a intentar hacer esto Pero no hay más Y acá viene el gran problema Del video Por el cual Seguramente lo titulé Que la torre de pruebas Ha sido cancelada O la torre de pruebas Ya ha sido recontra Mega nerfiada O no sé Que título lo voy a poner Pero es que En pocas palabras Es eso Punto número 3 Sobre el contenido De la torre De juicios regulares O la torre de pruebas Tower of Ordeals Que la traducción Es así Porque estoy usando Google Traductor Para traducir esta página Pero es torre de pruebas Se actualizó Como un contenido De estrategia Relativamente difícil En el que encontrará O en el que se encontrará Estrategias ocultas En cada etapa Y borrará cada etapa En orden Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso tal Hasta el 27 Creo que estamos ahorita Una categoría de contenido De combate Se actualizó Cada 2 o 3 meses En 3 capas 3 pisos nuevas Por cada actualización Correcto Eso si es verdad Y durante festivales Y eventos específicos Progresó en la dirección De ser reemplazado Por la actualización De la torre de pruebas Antigua Entre comillas Vamos a llamarlo así La torre de pruebas Olvidada Que eran temporadas De 25 pisos De torre de pruebas Con muy buenas recompensas Cada 2 meses O cada mes Algunas veces Al inicio De ahí ya no Cada 2 meses Más o menos Fue por así Eso se borró por completo Y metieron la torre de pruebas Renovada Debido a las características De desarrollo De contenido de captura Es difícil actualizarlo En un corto periodo de tiempo Y al ser un contenido Tipo torre No es adecuado Actualizar una gran cantidad A la vez Por lo que se ha actualizado De forma irregular ¿Por qué? ¿Por qué no quieren dar recompensas? ¿O por qué no es algo adecuado Actualizar una gran cantidad? O sea O más seguido No tiene sentido Están haciendo 3 pisos Antes hacían 25 pisos 25 pisos de torre de pruebas Por temporadas Entonces su excusa En ese momento fue Es mucho el trabajo Que estamos haciendo En este contenido Para hacer algo Que solo dura Un tiempo determinado Y de ahí lo tenemos Que desaparecer Porque desaparece Se va la temporada Desaparece Y tenemos que trabajar En 25 pisos nuevos Y jugadores Nuevos No pueden ni siquiera Disfrutar ese contenido Así que es un contenido Que llega y se va Y no se puede aprovechar Para más En ese lado Había mucha razón Yo creo que está bien La decisión La torre de pruebas Renovada nunca fue De mi gusto en un inicio Pero ahora sí Me parece que está bastante fino Porque tiene rejugabilidad Cuando la reiniciaban Porque ya no la van a reiniciar Nunca más Están cerrando Están cancelando 100% La torre de pruebas Y para jugadores nuevos Que recién estaban llegando Igual iban a tener Todo el contenido De los pisos Que se iban acumulando Para poder pasarlo Así que era un win Win Correcto Correcto Pero el problema ¿Cuál fue? No se actualiza Casi nunca ahora Y dicen ellos Que es porque No es adecuado ¿Por qué no es adecuado? Mi pregunta Además es algo difícil Reconocer las actualizaciones De nuevas capas Y si no conoces La estrategia Abandonarás el desafío Y te olvidarás Ahora dicen que El que van a cancelar La torre de pruebas Renovada Es porque Se preocupan Por los jugadores De que abandonan El desafío Y se olviden De la torre de pruebas Como si no Habrían infinitas guías En youtube O en facebook O en discord O en cualquier grupo En reddit Donde la gente Comparte las guías Comparte las estrategias No es nada Fuera de lo común Ya se conocen No es nada Super mega extraño Que nunca se haya encontrado Ni en ningún momento Así que esto No es válido Por lo que es cierto Que la tasa de uso Es la más baja Entre contenidos regulares Es la más baja Porque si bien Ellos dijeron En un inicio Vamos a meter Una torre de pruebas Renovada Que va a tener Rejugabilidad Que si se consiguió Cuando reiniciaran La torre de pruebas Ya no tiene Rejugabilidad Si es que No la reinicias Porque para que Voy a reiniciar O para que voy a rehacer Cualquier piso De la torre de pruebas Si no tiene Ninguna recompensa Por eso Dice que O acá ellos dicen Con su información Que ellos tendrán Las estadísticas Tienen la tasa Más baja De contenidos regulares PBE Que están disponibles Que la gente hace Porque obviamente Lo haces una vez Y ya nada más Así que Otra vez Otra excusa Que no es válida Obviamente No es para nada válida Está Viendo solamente puntos Sin O sea Sin tener un contexto De por qué Esto es así Después de mucha discusión Dentro del desarrollo Y la operación Llegamos a la conclusión De que será difícil Para la torre de pruebas Actual Mantener su posición Como contenido oficial Cuando se actualice El nuevo contenido De PBE De la torre de pruebas Se cancelará Y se reemplazará Con contenido nuevo No me estoy inventando Nada No estoy exagerando Nada Acá mismo En la página Dice En las notas De desarrollador En lo que nos informa Netmarvel Que se va a cancelar Y se va a reemplazar Además La torre de pruebas Oficial Se actualizará Con las últimas Tres capas A fines de abril Y planeamos Completar la actualización Con un total de 30 pisos En el futuro 30 pisos Punto En el futuro Después de un periodo De gracia suficiente Mediante notificación previa Se llevará a cabo Una actualización alternativa A nuevos contenidos No es que van a actualizar Los tres pisos Y ya se va Vas a tener tiempo Todavía de pasarlo Nuevos jugadores Van a tener tiempo Todavía de pasarlo Pero en el futuro Cuando se les dé la gana Porque según ellos No lo pueden actualizar Ya que no es adecuado O sea Ya no están diciendo Que van a cambiar Ya no van a actualizar Más la torre de pruebas Excepto los últimos tres pisos En el futuro La van a reemplazar Por una nueva Torre de pruebas Renovada 2 Y esto va a llegar Cuando se les dé la gana En el futuro No hay fecha Así que Va a ser contenido Muertísimo Si bien ya estábamos Esperando desde hace mucho tiempo Que metan más pisos De torre de pruebas Nos están avisando Que van a meter tres más Y ya no más Por muchísimo tiempo Esto de acá Para mí es una burla Para los jugadores Porque Te estoy explicando Antes metían 25 pisos De torre de pruebas Por temporada Ahora meten Solo tres Cada dos O tres meses Y nos están diciendo Que van a meter Tres pisos más En comparación De 25 Que antes era Por temporada Y va a ser Eso El total O sea El total Fueron 30 pisos Antes trabajaban 25 pisos Por temporada Ahora En cuánto tiempo Ya pasó Más de un año Y medio Más de un año Y medio No sé si dos años Han lanzado Solo 30 capas Y han llamado Que esta cantidad De pisos Ha sido actualizado No ha sido tan actualizado Porque no era Adecuado No tiene Ningún sentido Les pedimos Que comprendan Que esta es una dirección Para brindar Un mejor disfrute Del juego Al reemplazar El contenido Obsoleto A largo plazo Con contenido nuevo En el proceso De servicio A largo plazo Os informaremos Según aviso aparte Cuando finalice La torre de pruebas O sea Este año No actualizaron La torre de pruebas No la reiniciaron No es que ellos Nos habían Re contra mega prometido Para fin de año De 2022 La vamos a reiniciar Pero es lo que Han estado manejando Durante los años pasados Y no lo hicieron Porque La van a cancelar Y obviamente No quieren darnos Esas recompensas Que tenemos disponibles ahí Porque tenemos Las guías Las estrategias Los personajes La gente ha ido mejorando Tenemos todo O sea La excusa está O sea No es válida No es para nada válida La excusa O literalmente Lo directo Que deberían haber dicho Es No queremos darle Las recompensas Antes de cancelar La torre de pruebas Así que les vamos a dar Tres últimos pisos Y de ahí Lo cancelamos Y lo reemplazamos Punto final Y de ahí Se hacen los locos Y preguntan ¿Por qué no tiene Rejugabilidad De ese contenido? Pues porque Hicieron un sistema Para que si pueda Tener rejugabilidad Al que ellos puedan Reiniciarlo nada más Y no tener que estar Lanzando 25 pisos Todo el rato Pero dejaron de utilizarlo Este último año Y nos dejaron sin Poder hacerlo Hay mucha gente Que lo está esperando Todos en la comunidad Lo estamos esperando Pero bueno Es lo que es Así que yo estoy Decepcionado Por lo que han dicho acá No sé si este video Pueda Ser tan entretenido Como pude haber hecho Otros videos y demás Pero He querido decir Todo lo que tenía que decir Acerca de esto Y es un desastre Este punto 3 De verdad Netmarble Descarado Para enmascararlo Como si va a ser Una super mega mejora Que yo espero que sea Porque al final Lo único que nos queda Es esperar lo nuevo Que va a salir Esperemos que sea algo Mejor Mejor No bueno No pasable Mejor Pero la torre de pruebas Que conocemos Y que esperábamos Que reinicie No va a reiniciarse Nunca más Y es cancelada Por cierto Punto número 4 Mejoras variadas Que no dicen mucho tampoco Realmente es un punto Muy vacío Te lo leo Muy muy rápido Los artefactos Se actualizan continuamente Habla sobre las cartas de artefactos Dice que van a meter más Y van a agregar La forma de expandir El menú de interfaz De usuario No hay mejoras Sobre esto Simplemente es Cómo se ve el menú de interfaz Anda le importa O sea está bien Pero no es una mejora Como para decir Wow Si no es ok No altera No afecta Los artefactos No afecta La jugabilidad No afecta en nada Solamente visual Y tal vez comodidad Pero es algo mínimo Así que Pasamos Planeo a proporcionar Una función para filtrar O sea Cosas tonterías Además de la mejora De interfaz De usuarios De artefactos Hemos considerado Muchas mejoras Recibidas De los jugadores Y nos estamos preparando Para aplicarlas En la actualización ¿Cuáles mejoras? No dicen No dicen Probablemente Vayan a sacar nivel 110 Y van a decir Que los jugadores Lo pidieron Pero nadie lo pidió No es que esté mal Que sigan sacando más niveles Pero me refiero A que ¿Cuáles son las mejoras? ¿Y en qué momento Han recibido los jugadores? ¿En qué momento Hemos tenido la oportunidad De expresar Qué mejoras Quisiéramos Que llegue al juego? No nos han preguntado Ya no hacen encuestas Como hacían en un inicio Así que Se lo están inventando Prácticamente A menos que haya habido Alguna encuesta En la versión japonesa y coreana De la cual no estoy Al tanto Me lo pueden dejar En la caja de comentarios Y ahí sí Ya no tendría nada que decir Acerca de esto En esta nota de desarrollador Presentamos brevemente El plan de actualización Para la historia De los catástrofes Que está buena Y la elección Del nuevo contenido Que estamos preparando Que está muy mala O que de momento No me gusta para nada Seguiremos dando Lo mejor de nosotros Y seguiremos esforzándonos Por satisfacer a nuestros jugadores Gracias por su apoyo Gran Cross Torre de Pruebas Como la conocíamos Creo que la noticia Más importante de todo esto Porque lo de los catástrofes Ya lo sabíamos Por el directo Y la revelación Las notas de desarrolladores Fueron directamente Para decirnos Que la torre de pruebas Ha sido cancelada Eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos vemos En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 Chau